Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar Muy dentro de mi pecho Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón, no seas tan lesión Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar Muy dentro de mi alma Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón Mantén la calma Ay corazón Me lastima tu sentir Corazón, porque te empeñeas En hacer me sufrir Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar Muy dentro de mi alma Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón Mantén la calma Mantén la calma Ay corazón Ay corazón En hacer me sufrir En hacer me sufrir 全部 de mi essentábgo какой